¿Qué es la policía local para controlar y darle orden? El secretario de Desarrollo Social Luis Bustamante explicó que el gobierno del estado está ayudando al Instituto Nacional de Migración en la asistencia social para atender a estos migrantes en su estancia en Tijuana mientras logran su objetivo de pasar a Estados Unidos.